Miren mi gente, buenas noches, la cola para que se hace, para venir a agarrar taquitos. Estamos en los tacos, tacos los cuates. Aquí tenemos de todo, bolitas, tacos, quesadillas, de todo un poco. Vamos a ver que vamos a pedir, a ver si se alcanza a ver ahí, porque los focos encandilan. Nos encontramos aquí en la ciudad de Balding Park, California. Miren mi gente, no tenemos derecho a la música. Tacos los cuates, burritos, tortas, tacos, mulitas, quesadillas, alambres. Alambre mixto. Y papa rellena. De asada, pastor, chorizo, tripas, lengua, pollo, cabeza, buche y suadero. Miren ahí como esta el trompo, hecho la mocha. Vamos a ver la carne asada, a ver como esta cocinándose. Es una chulada, miren nomás mi gente. Esta es la carne asada. Se va a hacer o no se va a hacer la carne asada. Diez, cuatro ya se hizo. Ahí esta el jovenazo, miren lo echando le gana. Y ahí esta la gente esperando en lineas. Y ese fue el mocha, eh. Ahí tenemos ayer el adobo y los jóvenes a trabajar y trabajar. No tenemos derecho a la música. Me da hasta los siete de tripas, pero me da hasta en una hora de cuatro. Estos son los enormes. Se ven muy grandes. ¡Cheís! Está con sus hijos. clicks hers. Le没事. Algo caliente vocab suicide. El aire tiene haleja por los нормas. el aire bueno aquí llevamos los paquitos y acá esta para agarrar la salsita masa verde, roja, agüita de todo gente, cebollita limones, cebollas, rabanitos de todo pues te devuelves mujer ya agarras chile toma tu tiempo miren mi gente como se amantone para los tacos bueno mi gente pues reciba un saludo cordial los invito a que lleguen aquí a los tacos los cuates, aquí por la calle por la calle esta Los Angeles aquí en la ciudad la ciudad de Bowling Park California aquí donde antes era aquí donde aquí enfrente antes era la enramada para mejor ubicación era la enramada si vengan si vienen de la main denle a la derecha y se vienen directos pasan el stop y aquí a su mano izquierda ahí van a estar los tacos se los recomiendo y gente que tengan una excelente noche bendiciones para todos bueno mis amigos bueno mis amigos pues así se ve de lejecitos el puestecito de tacos tacos el cuate ahí esta la cosa quiero enviar un saludo cordial allá para mis buenos amigos del restaurant la bonita saludo para todos acá le están haciendo competencia a la bonita nunca le llegan nada pero aquí están muy sabrosos les comento que el día de hoy están los tacos en especial todo taco está a dólar ahora se les junta un montón de personas bendiciones para todos mi gente que tengan una excelente noche miren que bonitos edificios hay aquí son nuevecitos acabamos de hacer chulada bueno ahí están esos edificios para que vean donde están los tacos a un lado de ellos esta el puesto de tacos miren pues ahí este mi vecita pues tengan una excelente noche una excelente tarde si por aquí vamos a desgustar estos tacos vamos a ver como donde estaré ya cuando lleguemos a casita ahí se los digo mi gente miren así se ve en la ciudad de Baldwin Park por la noche vamos a atravesar aquí la ciudad brisachera para irnos por allá a donde tienen su segundo su segundo ocho a cinco mil de casita por la ciudad de Huesco así está la cosa yo me pedí cuatro de cabeza hoy no tengo muchas cuatro tacos de cabeza y esa señora pidió para los niños cinco cinco ahí está ahí el gusto miren gente estos son los cuatro tacos que yo pedí de cabeza ahí mi señora me está poniendo cebolla cilantro un poquito un poquito de no 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 eso es todo un poquito de salsita verde un poquito de salsita verde un poquito de salsita verde y ahorita vamos a ver que tal sabe eh no 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 ahí está ahí está ahí está miren ahí está la verdura bueno vamos a ver que tal está a ver bueno mi gente vamos a ver si está jalando nomás que se agachado para que se agachemos a ver que tal a ver que tal está de sabor los tajitos que fuimos agarrar del puestecito están chiquitos pero ya se me ha caído la boca vamos a ver que tal i paul le puse mi cabeza todo me siento bien refinado y ya tuve la oportunidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!